Puanqueto Cuycuna, de verdad que ha sido muy emocionante, ha habido lágrimas, despedidas y ha sido algo de verdad de corazón. Aquí está Paula, está la doctora Ana Teresa, ¿qué queremos decir? No, pues que como decía Ana Teresa, hay sentimientos agridulces porque se van con una ilusión enorme, pero también se van con la tristeza de dejar a sus compañeros. No fuimos de verdad, no les correspondimos con tantas cosas que a lo mejor ellos como sus niños se merecían. Es que ayer fue una expresión tan hermosa de cultura que yo creo que Bogotá tiene que tener cierto remordimiento de conciencia. Bogotá como ciudadanía también, todos, de que a ellos los veíamos más como los mendigos, el problema, y no semejante legado cultural que nos han dejado y que nos mostraron ayer y que realmente es una maravilla. Pues aquí están, está el gobierno nacional representado en la unidad de víctimas, está el gobierno distrital representado también en la alta consejería. Buen viento, buena mar y una feliz Navidad para esos chiquillos y para todas las familias. Esteban Cuatindoy, Noticias Capital.